En este día de fiesta, todos vamos a bailar, todo el cambio de pareja, que bien lo voy a pasar. Bailaremos tú la misma, con el mismo bailarás, hasta que una voz te diga, que ya tienes que cambiar. ¡Cambio de pareja! Me ha tocado una morena, que rellenita que está, su cuerpo se le cimbrea, cuando se mueve al bailar. Con colores en la cara, de rosa del mes de abril, tiene el mejor delantera, que la que tiene el Madrid. ¡Cambio de pareja! Me ha tocado el contigo que, que parece un general, o puede que sea sargento, o guardia municipal. También puede ser soldado, soldado de la legión, o puede ser camarero, al bañito conductor. ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Me ha tocado uno muy alto, parece todo un galán, un galán de esos de cine, hay que ver que bueno está, me ha cogido la cintura, como me aprieta al bailar. Ay que pena me está dando, de tenerlo que cambiar, ¡cambio la pareja! Me ha tocado una bajita, ¡qué pequeñita que es! Me llega por la cintura, pero qué bonita es, tiene la cara bonita, bonita como un cabel, y tiene mucho salero, y sabe bailar muy bien. ¡Cambio de pareja! Me ha tocado uno con traje, tiene tinta de marqué, tiene camisa de seda, hay que ver que guapo es. Puede que sea ministro, ministro de sanidad, o puede que sea banquero, o directo en general. ¡Cambio de pareja! Lo del cambio de pareja, se baila en cualquier lugar, se baila en la discoteca, en la fiesta patronal. Lo bailan los jovencitos, donde no quieren bailar, lo bailan en los hogares, los de la tercera edad. ¡Cambio de pareja! Lo del cambio de pareja, está llegando al final, todos estamos contentos, llenos de felicidad. La fiesta, la fiesta se está acabando, esto se va a terminar, vuelvo a pasar media hora, nos volvemos a bailar. ¡Cambio de pareja! ¡Cambio de pareja! Gracias por ver el video.